Cuando vas por las miches Las marcas en mi país Cuando llega Bad Bunny ¿Qué fue mano? Cuando haces pierna Cuando vas al cine Cuando te subes a la mamalona Mercedes AMG Clase G63 Es lo que un día soñé Y esta no sé de quién es Cuando te invitan a pistear ¿Qué vamos a pistear o qué? Ahora la... Cuando vende sabón Cuando sales sin dinero Tus amigos cada vez salen Cuando te la aplican Cuando te echan un aventón Cuando no sabes dónde estás ¿Serán rusos? No creo oiga Cuando quieres un dulce Cuando le ofrezco un dulcecito en pleno evento Cuando eres de pueblo Cuando eres de pueblo Como le explicas a los de ciudad Que nosotros los de pueblo Somos felices sentados Mirando quién pasa Cuando vas con la inalcanzable Cuando te quedas a dormir en la colonia de la inalcanzable Cuando vas a las albercas Caraca Tu mamá manejando Yo voy al frente Cuando te graban en los quince Bob sales en el video de X Sube de tu amiga Pero no de la manera que te hubiera gustado Cuando vas mucho al gym Le chingo y le chingo en el gym Y nomás no quiere crecer el musculillo Ya me estoy desanimando Cuando vas a los cantaritos Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos Beber algo Y hablar de cualquier cosa Me gustaría que me dieran tabaco Una copa de vino O que tan solo me... ¿Quieren taquis? Si, si Cuando eres presumida Nadie, mi amiga la c***ista Cuando te echas unos tacos Cuando te confundes Agua en mi mente Tu compa el trompetista Cuando tienes hambre Cuando no te sabes estacionar Cuando te sale lo mexicano Oh my goodness gracious I can't believe it This is... Oh my God For real El hombre araña sinaloense Yeah 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 Vecinos, vecinos Foto para el insta Tu amiga la creída Tu amiga la creída Ahí está Vamos a probarlo amigo Está chido Sí, 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 sí Ni que fuera pan con café Cuando pides botana Cuando te dedicas a las ventas En la zona de Providencia Estamos ubicados sobre Literal Eologio Parra A tres cuadras Del famosísimo restaurante Sonora Grill Donde desafortunadamente Hubo una manera hace unos días Podemos ver Un espacio bastante amplio Cuando te echan la mano Bebé ¿Te ayudo en algo? Sí, agárrala ahí ¿Aquí? Sí, ándale Álala un poquito Ándale Muy bien, güerita Listo Trucazos del futuro Usted se alcanza a imaginar, socio El billete que nosotros Nos estamos ahorrando en gasolina Es que eso es lo que más me gusta Ahorrarnos platica Esta era la ruta, Gonzalo Esta era la ruta Señor Cuando grabas una rola Y puro Y puro Y puro Nathanael Las bandas en mi país Un, dos, tres, cuatro Sé que estoy en algún lugar mejor Donde no hay abuso Fuera de este mundo Quiero Encontrar Ey, qué rollo Razona Esperemos les haya gustado bastante este video No olviden seguirnos en Instagram Y en nuestras redes sociales Raza Así es, acuérdense que ya se vienen los cumbiones Para que estén listos Raza Y como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN